¡Ave yo! ¡Ave Bruto! ¡Ave Bruto! ¡Bruto ha nacido! ¡Viva el gran Bruto! ¡Viva Bruto primero! Voy a convertirme en el amo del mundo. ¿Ah, sí? Eres la vergüenza de Roma. Escucha bien, Bruto. Si no ganas estos juegos, perderás tu estatus. ¡Cuánta gente! ¡Qué ambientazo! ¡Por fin el público que merezco! Eh, queremos apuntarnos. Los galos no. ¡Oh, no! Os voy a cantar mi malagalia. ¡Mi gal! Los galos son invencibles. Tienen la pócima mágica. ¿Que los galos tienen la pócima mágica? Tengo lo que necesitáis. Convertiré a vuestros atletas en los dioses del estadio. ¿Cornedurus? Tengo problemas con el hígado. Ya, lo entiendo perfectamente. Disculpadnos. Por ser los más fuertes. Sí, bueno. Hoy van a cambiar algunos juegos. No lo había visto sin armadura. Está claro que ese ya no podrá aplaudirnos. Que la arena del estadio enrojezca de la sangre de los perdedores. Egipto tiene sus siete plagas. El César tiene a Bruto. ¡Ave, papá! ¡Ave, yo! ¡Ave! ¡Ave!